Hola chicos, bienvenidos a sus clases matemáticas de quinto año. Estoy segura que recuerdan lo que vimos en la clase anterior, las diferentes maneras de agrupar elementos. Tenemos las variaciones, las combinaciones y las permutaciones. Todo depende de las características con las que queremos agrupar. Hoy estaremos hablando de los problemas de la teoría combinatoria. Así que vengan, acompáñenme. Antes de comenzar los problemas de teoría combinatoria, vamos a hacer el pequeño resumen. Acá tenemos los diferentes tipos de agrupaciones. Tenemos las variaciones, las permutaciones y las combinaciones. Para saber cuál utilizamos en cada uno de los problemas, tenemos que realizarnos la primera pregunta. Y es, ¿importa el orden de colocación? Porque debemos ver los diferentes ejemplos.